Tenemos un ingreso que es de Laguna Paiva del día sábado, que es un picado en el lecho, digamos, en un pie. El paciente está en terapia intensiva, en asistencia respiratoria, en un cuadro grave, bueno, y hay que esperar la evolución. ¿Qué ya tiene este menor? Ese menor tiene dos años, y en el día de ayer ingresó otro paciente de un año, de barrio Transporte, picado en la mano, eso fue ayer a la tarde, y también se encuentra en asistencia respiratoria, en estado delicado. Lo que hay que tener en cuenta es que el veneno del escorpión produce un problema cardíaco, digamos, que altera el funcionamiento. Primero, generalmente en forma temporaria, y lo que hay que hacer es medicar para que mejore la función cardíaca. Primero, para prevenir, la idea es tratar de que no ingrese el alacrán o prevenir el ingreso a distintos lugares de la casa del alacrán. Tener cuidado con el ingreso por las puertas, ponerle este burlete en ese lugar, después tapar todo lo que sea rejilla, poner algún tejido bastante fino para que no ingresen por la rejilla, que son los lugares donde están los alacrán. Y tener cuidado, sobre todo en los chicos más grandes, cuando se van a colocar la zapatilla, o los zapatos, cuando el papá le va a colocar el zapato, o la mamá, sacudir la zapatilla porque son los lugares que habitualmente se encuentran. No dejar cosas en el piso, sobre todo ropa, tratar de que esté colgada y revisarla también antes de colocársela. Eso es fundamental. Tenemos que saber que la fumigación no sirve para estos casos. Y bueno, si ya se produjo el accidente, la idea es colocar hielo e ir al centro de salud más cercano. ¿El hielo es fundamental, doctor? Una vez que... El hielo lo que hace es disminuir el dolor y, como vaso contrae, digamos, produce el entecimiento de la distribución del veneno.